¡Apurate que ahí viene el ver! Y de aquí de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vais a pie y cinco o los encargos Salen de Palmarejo, y de aquí de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vais a pie y cinco o los encargos Y fue el puente sobre el lago, marquestuoso y colosal Quien puso el punto final a ese transporte añorado Pero un barco petrolero, se entrelló contra el coloso Dándole paso por sojo al ferry Maracaibo Salen de Palmarejo, y de aquí de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vais a pie y cinco o los encargos Salen de Palmarejo, y de aquí de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vais a pie y cinco o los encargos La cola era un desespero, a Maracaibo llegar Que enfermo me hice pasar y me pusieron primero Ahora tengo que les cuente, que entre cada travesía Pude ver como crecía en el lago nuestro puente y con orgullo Salen de Palmarejo, y de aquí de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vais a pie y cinco o los encargos Salen de Palmarejo, y de aquí de Maracaibo Salen de Palmarejo, y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vais a pie y cinco o los encargos